¿Cómo estamos bien? Los extrañé, qué mejor, ahí quedé un poco golpeada, un poco amagullada quedé. Ay, 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 ay. Nunca más, los desordenes alimenticios son tremendos. ¿Sabés lo que me pasó? ¿Qué te pasó? Mira, lo voy a... Sí, bueno, con nada. Antes de ayer, antes de ayer, me comí tipo a la una de la mañana un omelette. O sea, porque había tenido un día que seguramente no había podido comer nada. Claro, me mató. Estaba famélica. Entonces, ayer, después de... ¿cuándo fue? Ya, perdiendo, antes de ayer, después de cenar, me empezó a sentir mal. Por supuesto, por supuesto. No sabés lo que fue mi noche y mi día ayer, me ve destruida. Totalmente. Pero bueno, acá estoy. No, ahí está, sí, sí, nunca, nunca más. ¿Entra algodones o estás bien? No, entre todo. No, entre ahí, como se puede. No, 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 pero tenés... Pero me decís, tenés cara de... No, claro, sí, 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 claramente. Pero vos estás brillante en la televisión, como siempre. Sí, sí, como sea. Pero los desórdenes... De horario, ¿no? De horario, de la alimentación. Sobre todo porque no nos conocemos mucho, pero vos sos una persona muy ordenada. Ay, gracias. Suelcito. No, este... Muy ordenada en tus cosas y demás. Sí, me mató. Sí, yo lo sufro, yo no lo puedo tener personalmente. Antes podía comer una piedra, ahora de hace años nomás. Y yo hay una hora límite a la cual, si yo ya no ceno, ya lo que puedo comer es una fruta, una cosa mínima, ligera. ¿Te pasó cuando hacías la primera mañana o a vos, Nacho, que cuando uno hace la primera mañana o se levanta muy temprano, la preocupación a la noche es que haya un espacio entre lo que cenás y la hora en que te vas a dormir? Absolutamente. Absolutamente. Bueno, ese es el error. Bueno, absolutamente. Te vas a dormir después de comer. Es lo más insalubre que puede haber, ¿no es cierto? Así que es una cosa, en cualquier circunstancia es insalubre. No, la gente no se da cuenta y demás, pero nunca está aconsejado hacer eso. Pero claro, cuando hacía la primera mañana, yo decía, bueno, si no cena a las 10 de la noche, ya no hay cena. Habrá que buscar alguna cosa muy liviana para entretener el estómago y punto, ya no hay cena, efectivamente. Así es. Bueno, me perdí el pase de ayer, pero estamos acá para recuperarle hoy. Argentina nos da oportunidades. Pero no, la Argentina es un... Bueno, hay una novedad a último momento. Aprovecho y la subí en Clarín. Jefe de campaña de Sergio Massa. Alguien moderado. ¿Jualito? No. Juego de Pedro. Juego de Pedro, sí. ¿Alguien moderado? Ahora, vos sabés que yo pensé cuando lo pidió, pensé que no iba a ocurrir. ¿Qué no iba a ocurrir? Pensé que no iba a ocurrir. Sí, sí, pero todo ocurrió. Porque, no sé, es un poco humillante, me parece. Sí, sí, sí. ¿Qué jugurres? No, es un poco humillante. Pero bueno, hay gente que tiene... Yo no tengo estómago para la peleta a la una de la mañana. Hay gente que tiene estómago para las humillaciones. Es con el jefe de campaña de la moderación, digamos, ¿no? Sí, 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 sí. Se lo pidieron los gobernadores, él ya lo venía analizando y obviamente tuvo que ceder. Mása, como ceden todos los que se someten al kirchnerismo. Por supuesto, por supuesto. Yo tengo otra noticia. A ver. Pero no la subí yo en Clarín. Vamos con regla de noticias. No la subí yo en Clarín. ¿Qué tal? Bueno, la podés haber subido en Newsweek, que escribís siempre, o en Noticias Argentinas. Diputados. A ver. El oficialismo rechazó discutir la derogación de la ley de alquileres. Ah, mirá vos. Mirá vos. Ahora, no se nos ríen en la cara. No habrá alquiler para nadie, entonces. Pero no se nos ríen en la cara. No se va a alquilar a nadie. No le va a alquilar a nadie. No le va a alquileres, insiste el Frente de Todos en mantener en vigencia la norma actual. Totalmente. Qué vergüenza. Bueno, esto para cuando después en la campaña quieran vender que Juntos por el Cambio está alejado de la gente y que ellos son el pueblo, bueno, acuérdense. Muy impresionante. La consecuencia de esta ley es que cada vez hay menos viviendas para alquiler. A ver, seamos justos. Hoy veían en C5N una placa que decía alquilar en la ciudad cada vez más difícil. Por obra y gracia de ellos y en la ciudad solo. El problema es solo en la ciudad. Igual le demos el crédito que corresponde al señor Lipovetsky. Sí, por supuesto. Quiera de Juntos por el Cambio. Pero ahora vos tenés que Juntos por el Cambio está proponiendo la derogación y el oficialismo no quiere. Bueno, se dijo que Massa, yo leí un titular hace muy poco, que Massa analizaba derogar la ley de alquileres ahora en la campaña. Totalmente. Entonces por ahí no quieren para que la derogue Massa. Claro, claro. O porque les gusta demasiado o tal vez para que la derogue Massa. Claro, totalmente. Efectivamente, todo es posible. Bueno, después el otro tema es lo que pasa en el Senado, que quieren sesionar para extenderle el mandato a la jueza Figueroa. Sí, sí, claro. A la María Figueroa. A la María Figueroa para que siga cuidándole la espalda a Cristina. Bueno, se las ha cuidado bastante bien, ¿no? Sí, claro. Pero parece que cumple años, el 9 de agosto. Sí, sí, claro. Y no pueden sesionar porque está bloqueada la posibilidad de sesionar. La posibilidad de sesionar. Cómo se ve. Porque hay algunas cosas que a veces las podemos ver nosotros, los periodistas. ¿Ves? Cuando decís, bueno, en la negociación, paso eso, la vemos nosotros. La gente nos cree o no nos cree, según crea, ¿no? Pero ahora lo ve todo el mundo esto. Es que dijiste al pasar, Nelson, un verbo fuerte. Liberarnos, sí. Liberarnos. Yo creo que la mayoría de los argentinos de trabajo, de bien, se sienten rehenes de este gobierno. Sí, sí, claro que sí. Que es un gobierno que ha tomado incluso de rehén a la normativa y al sentido común. Sí, sí, absolutamente. Vos fíjate esto, ¿quién puede defender la ley de alquileres? Nadie. ¿No? Y que se opongan a derogarla y quieran mantenerla como está. Con el problema, mirá, hay gente que le está, que tiene el tic-tac de la espada de Damocles. Sí, sí, desesperante. Porque va a quedarse sin casa el mes que viene o el otro mes. Desesperante. Mucha gente ya quedó, ¿no? ¿Entendés? De hecho, es un drama. Se han incrementado. Sí, sí. Y necesitarían, ¿qué pasa? Hoy no tenés un incentivo para alquilar un departamento si lo tenés en propiedad. Porque lo empezás a alquilar con un valor más o menos razonable. Y con el paso del tiempo ya no es negocio. Entonces vos qué decís, no, mejor no lo alquilo. Lo pongo para un Airbnb. Entonces, para desarmar ese desincentivo al alquiler, vos tenés que terminar con una ley que precisamente es la que lo provoca. Totalmente. Bueno, esto es además alejarse del objetivo de la política, ¿no? Y esto es bien del kirchnerismo. ¿Cuál es el objetivo de la política? Solucionar problemas. ¿Qué es lo que hace el kirchnerismo? Crear problemas. Crear problemas. Entonces es una cosa impresionante. Bueno, es un mecanismo también de supervivencia el kirchnerismo, ¿no? Totalmente. Te crea el problema y te hace creer que son la solución. Obvio, obvio. Crean pobres y la solución son los planes. Exacto. Por eso digo, crea problemas, por eso insisto con esto de la oposición, para dar idea del desafío de delante. Crean problemas difíciles de solucionar. Yo creo que ellos producen un ecosistema de control. Sí, sí, sí. Y en base a eso crean los problemas y las soluciones. Exactamente. Lo que ellos buscan asegurar con su gestión del Estado, yo nunca me dejo de sorprender de una definición que Lacan por adió de sí misma, no sé si era la Roque, que ellos eran una fuerza de ocupación del Estado. Sí, sí, sí. Del Estado. Entonces, ocupan el Estado, yo veo como los ejércitos, ocupan el Estado, que es su poder, y todo lo que hacen está en función de sostener ese poder del Estado. Totalmente. O sea, nosotros somos parte de sus medios de producción. Totalmente. Que es producir poder para sí mismos en el Estado. Efectivamente. Nos chupan la sangre con los impuestos, con las cosas que cercenan mediante cepos y decisiones arbitrarias. Entonces, sí, está bien la palabra que vos usás. Sí, sí, no, no, es así. Por eso digo, y esto no es que sea una exhibición de edad, el peronismo, y Lacan por lo representa muy bien, el kirchnerismo, es una metodología de apropiación del poder, de permanencia en el poder permanente, ¿no es cierto? Que además tiene esta característica de decir, bueno, mira, si nosotros nos vamos a ir mal, vamos a hacer tales cosas que van a condicionar tanto a los que vengan, que vamos a volver nosotros. Y ese es un punto para tenerlo muy, por eso es la desgracia del peronismo. Es que algo de eso hay ahora. Por supuesto, por supuesto. O sea, cuando ellos dicen que, bueno, o tratan de encontrar en forma elogiosa una condición, una virtud de masa, dicen, no, 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 pero sí es verdad que aumentó la inflación, aumentó la pobreza, pero evitó un estallido. Sí, 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 sí. Entonces vos decís, a ver, lo que garantiza es mantener una agonía. Así es. Mantener una agonía no tomando decisiones que permitieran sanear la situación para que salgamos de la agonía. Correcto, es así. Cuando ellos dicen, ¿no? Este es un punto muy importante también que vos marcás, insisto, para el futuro de lo que venga. A la luz de la experiencia que representó lo de Macri, ¿no? Cuando ellos dicen, este, evitamos el estallido, es porque hubo voluntad de evitar el estallido, ¿no? Si hubiera estado otro en el gobierno, no hubiera habido voluntad de evitar el estallido, sino lo que hubiera habido es una decisión de promover el estallido. Vos decís que son el estallido. Obvio, pero está claro. Claramente, el ejemplo es muy concreto, ¿no? Bueno, la CGT. Un año con estos niveles de inflación. ¿Es concebible que si hubiera gobernado otro no hubiera habido un solo paro general? No. ¿No es cierto? Y de tantas otras cosas, realmente. Entonces, es una cosa que manifiesta. Los docentes en Santa Cruz, ¿no es cierto? Que están parando y demás. Si no gobernara el kirchnerismo, por lo tanto, no hay solidaridades de todo el país. Pero hay un conflicto, docentes con razón, los docentes reclamando por mejores salarios, por supuesto, en Jujuy y hay un paro nacional, etc. Más, claro, agua. Esto lo tienen que tener en cuenta porque esto es el país, es decir, el peronismo tiene voluntad, capacidad, decisión e historia de producir estallidos, ¿no? Sí, 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 pero también esa construcción de vamos a hacer el estallido de la que quisieron hacer un ejemplo en Jujuy, yo creo que también está convirtiéndose en un fantasma. Sí, puede ser. Porque creo que están aterrados porque nunca el peronismo estuvo tan bajo en la consideración de voto de la gente. Y voy a decir algo que para mí es fundamental. Vos sabés que cada día que pasa, más me convenzo de que cuando Cristina apareció en C5N, fue a instalar lo del fantasma de los tres tercios. Sí, sí. Lo fue a instalar, pero lo fue a instalar en función de una estrategia de confusión. Yo estoy convencida de eso, porque Cristina nunca sería una persona que va a contar abiertamente lo que cree que va a pasar. Sí, claro, claro. Para nada. No, no. Es una persona que oculta las cartas. Así es. Yo creo que ella fue para instalar esa situación en función de limar las posibilidades de la oposición porque sabe lo difícil que la tiene. Sí, sí, sí. No, por supuesto. Pero eso además que vos decís, por eso, insisto, en cuanto a vos tu escenario de gobierno, los opositores dicen, nosotros tenemos que tener un plan de gobierno y tenemos que tener en cuenta qué va a ser esa porción de la oposición. Por eso tenemos que hacer una elección muy buena. Porque está claro que eso, Jujuy lo muestra, es decir, ojo, en el 2015 era un poquito subterráneo, vamos a decirlo, ¿no es cierto? Hoy ya es claro. El kirchnerismo en la oposición va a buscar la fuerza que tiene para destruir todo. Ahora, volvamos a Jujuy. En Jujuy pudieron un día, dos días, y aunque sigan algunos cortes, van a tener multas a los piquetes, se abrieron causas judiciales, entonces no hay un Estado que deja hacer y manda el que te tiró la piedra. Correcto, correcto. Y me parece que será una acumulación de episodios donde haya intentos de este tipo a los que se los termine sofocando con la ley. Claro, obviamente. Ese es el camino, porque si vamos a tener miedo del violento en vez de hacer cumplir la ley... No, no, obviamente, es lo de ayer. Por eso digo, y está muy bien que vos lo marques lo de Jujuy, con todo lo que es moral y que no es el arcángel de San Gaviris, porque el arcángel de San Gaviris no es, ¿no? Pero nadie es arcángel. Totalmente. Pero ahí efectivamente ha habido una buena gestión porque se religió. Claramente nadie podrá decir que allí hubo fraude de acá, de B con los claros oscuros. La gente lo... Es decir, hubo gestión. Por eso yo marco esto... No, y te marco otra cosa. El Gobierno de la Nación está en todo su derecho de promover una presentación de inconstitucionalidad de la Constitución. Sí, totalmente. Pero la Constitución se votó con mayoría. Se votó, totalmente. En fin, por suerte vamos a darle la bienvenida... Por suerte llegó el Ministro, ¿no? Que acaba de designarlo a Guado. Sí, claro, claro. Por eso llegó tarde. Llegó tarde porque estaba en la designación. Porque lo designó, ¿no? Cuéntenos, Ministro. Yo, a ver, no lo designé, me lo pusieron. ¿Cómo que se lo pusieron? Creo que confesión acaba de hacer. Pero es peor. Es peor que usted diga que se lo pusieron porque es un nuevo títere. Qué confusión. Un nuevo Alberto. Habría que darle un carguito y bueno. No, minta. Se va a encargar de la comunicación. ¿De la comunicación? Sí. ¿Y a usted qué le queda? Porque estamos viendo que las listas son todas de Cristina. Sí. A Scioli también le pusieron de asesor. Ahora se lo pone... ¿Y a usted qué le queda? ¿Las listas de Milley? Tenemos que ganar Tigre sí o sí. Claro, claro, sí. ¿Para qué? Porque va a ser el único reducto... El bastión, ¿no? Puro, puro, que nos va a quedar. Claro, claro. Porque el resto... Claro, claro, claro. Claro, claro. O sea, está en las manos de Malena, Ministro. Sí, sí, sí. A ver, yo creo que ella no necesita que yo la guíe ni que... Oh, se pone solemne. Ni que la apoye en nada porque ella tiene una fuerza que es única. Claro, claro, claro. La reina de la canilla. Sí, sí. Me parece que... No, no me chicanes como la canosa. No, qué... No. No, pero ahí la tomó Malena a su favor a esa y la dio vuelta. Va a lograr algo muy importante, que es que Tigre vuelva a ser un municipio modelo. Mirá, mirá. Mirá, en serio, ahora no lo es. Y ahora, lamentablemente... Pero durante mucho tiempo lo cayó usted eso, porque no lo decía antes. ¿Y en casa quién manda? ¿Usted o Malena? Lo tratamos de callar, sí, a Zamora, pero imposible. No. No. Ah, no. ¿Cómo callarlo? Perdón. Estamos en on, ministro. ¿Lo apretaron? Estamos en on. No, para nada. No, para nada. Pero me parece que, bueno, se van a venir más anuncios. Más anuncios, más designación, que van a incorporar, digamos, claro. Amado ya está ahí con el tema de... Lo de Amado. Lo de Amado. De la deuda. ¿Mansur queda? ¿Mansur? Sí, nos queda, bueno, dónde lo... ¿Mansur? Sí. Claro. Salud. Salud seguro. ¿No tiene inhabilitación para ejercer cargos públicos, Vudú? Vudú, sí, claro. ¿Como asesor? Ah, es un asesor. Claro, como asesor. Adonoren. Además ya cumplió la condena. Claro, no, no, pero igual la inhabilitación queda. Pero queda. La Roque que no le dieron nada. La Roque no le dieron nada. No es que violó una luz roja. Se afanó la máquina de hacer guita. Me parece que la Roque no quiere participar de nada. A Cato también le tenemos que dar algo. Claro, porque también lo mandaron al descenso, a la DILO. Alberto lo hundió a Cato, pobre, ¿no? Totalmente, mami. Y después, bueno, tenemos más gente que quiere colaborar, aportar lo suyo. Claro, claro, claro. Julio, Julio De Vido. También quiere aportar. ¿Eh, Julio? Qué bueno. Y escúcheme. Estamos en los memes de Julio. Y José López, ¿no? Sí. Mirá, está con un temita. Está bien. Ministro, le falta solo a Frankenstein y ya está. Tiene todo el tren fantasma. Totalmente. Tiene todo el tren fantasma. Le queda, no, espera, le queda a Uribarri. Uribarri, claro. Uñiak. 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 Pero te digo que Uñiak, al lado de todo el resto, es igual. Y bueno, y si se confirma en septiembre, lo tenemos a Coqui también. Ah, Chaco, claro, claro, lo traen, lo traen para acá. ¿A Mereciano Cena no lo quiere colocar? No. Digo, como para completar la película de terror. No ahora. Claro. No para esta etapa. Por ahí más adelante. ¿Quién te dice? Claro, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pero la idea es que con todos. Sí, sí. No, está muy bien, está muy bien. A ver, Nelson, no nacimos sabiendo. No, claro. Necesitamos de la porqué de todos. Ahora, ministro, el tema es este, yo le voy a ser sincera, no debería darle consejo porque no me corresponde. No, claro, claro. ¿Usted se acuerda de Alberto el Moderado? Claro, claro. ¿Cómo olvidar? Que la gente compró eso y luego vio que en realidad era el kirchnerismo y a Alberto el Moderado no lo dejaron hacer nada, le sacaron todos los ministros, le renunciaron a la jefatura de bloque cuando hizo el acuerdo con el fondo. ¿No le parece que le está pasando algo parecido? Yo no soy como Alberto. ¿En qué se diferencia? Pero sí le pusieron todos en las listas. No hay más joven. ¿Qué se ríe? ¿Qué es un...? Tengo un partido, tengo el frente renovado. Claro, claro, claro. ¿Por qué no puso a uno suyo para la campaña? No hay ninguno. Le están poniendo gente. Lo que pasa es que el Vasco, todos, Gaby Rubinstein, están ocupados en la macro. Pero qué, Gaby Rubinstein. Muy ocupados con eso. Que Dios supiera no era miembro del Partido de la Nación. No, para mí lo que necesita el ministro es que lo voten los kirchneristas, entonces está disfrazando de... Es importante eso, ¿no le parece? Sí. Yo te diría que esperes al resultado de la PASO. No, no, no. Y ahí se van a ir ordenando... Y ahora la inauguración del domingo... Todos los patitos se van a poner en fila. ...del gasoducto presidente de la Turquín, la inauguración. Justo el 9 de julio, Día de la Independencia. Claro, eso va a ser un acto, epa. El día en que vamos a lograr la soberanía energética. Sí, muy importante. ¿No viste los videos? Sí, lo vi. Los obreros... Muchos videos, sí. Festejando, bueno. Todos los videos. Eso es lo importante, Nelson. El trabajo argentino. La elección de los que trabajan los obreros es tanto... El caste. Y sí. Todos militantes. Totalmente, porque uno se dice... ¿Este alguna vez puso un tornillo o alguna vez le ve la cara de poco tornillo? Alguno... No saben lo que es un tornillo. No, no, alguno... No lo vieron. El que está poniendo el tornillo... No lo vieron nunca. Hay una mano, no se ve la persona. Hay una mano. No. Está... Veridífico. Sí, también. El que se ve dibujar, el que dibuja la bandera argentina. Aparte, aparte, ministro, me parece que le pueden hacer... Hay una colectora compleja con Juan Grabois. Bueno, mirá, me parece que él tiene derecho a competir. Y hay un sector de la sociedad que se siente representada por Juan. Y me parece muy bien. Está muy bien, sí, claro, 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 claro. Efectivamente, y los que estaban ayer... Todos dicen que nuestro espacio no tiene internas. Y hay internas. Y es un espacio abierto, mirá. Mira. Está Juan, que es una opción y... Está Juan, cuánto cariño. Eso le quería preguntar. Vio que le vaya bien. ¿Qué rol le va a dar eso? ¿Qué tiene aguado? Pero por ejemplo... Si no, lo ponemos en desarrollo social. Claro, claro, claro. Totalmente. Sí, a contra los piqueteros. O sea, pone a... Se hace campamento el mismo mañana. Pone a los lobos a cuidar a las ovejas, ¿no? Pone a los lobos a cuidar a las ovejas. Se toma el ministerio. A ver, teníamos un accionista de Shell a cargo del Ministerio de Energía. Claro, claro, claro. Muy bien, muy bien. Teníamos un gobierno de CEOs que tomaban decisiones sobre empresas. Igual cuidado, porque por ahí usted también tiene amigos energéticos. Claro, usted tiene amigos muchos. No de ideas, mirá. Totalmente. No de ideas. Mamita, mamita. Estoy leyendo el hilo del león, ¿eh? Sí. Dice, me acusa. Dice, Sergio Massa, el amigo del Clarín, del Círculo Rojo, Rodríguez Larreta y la UCR. Claro. El candidato de Macri en el 2013, el invitado especial de Macri al foro de Davos. El único ministro con 120% de inflación que es candidato a presidente de la Nación. El que nadie critica demasiado por las dudas que llegue. Bueno. El que iba a barrer los ñoquis de la Cámbora y terminó trabajando con ellos. ¿Escucharon a algún periodista dedicarle a Massa el tiempo que me dedican a mí? ¿Dice el león? Bueno, se ve que no escucha el león. Se ve que no escucha el león. Es otro, ¿eh? No, pero es un amplio. No, 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 no. ¿Tiene alguna respuesta para dar el león? ¿Diputado tiene alguna respuesta para dar? Porque lo que dio como respuesta... Uf. No, o sea, digamos... No, no responde nada. O sea, digamos, léeme en Twitter, Nelson. Sí, lo leo. ¿Cuánto la concejalía, Javier? Claro, ¿cuánto? O sea, digamos... Digamos, o sea... Esto es para que veas la diferencia, Cristina. Sí. No me hiere tu pregunta. Porque, o sea, digamos, todos los que ingresamos a la Libertad Avanza ponemos de nuestro bolsillo. O sea, digamos, a nosotros no nos financia el Estado ni empresas oscuras. No, no. Bueno, pero parece que eso no lo acordaron de entrada con algunos postulantes. Porque entonces, según quién tiene plata, pone mañana, pone plata, puso Ricardo Busi, puso a Ricardo Busi. O sea, digamos, ¿por qué no le dicen esto a Horacio Rodríguez Larreta? Más conocido como el siniestro. Sí, lo decimos a la red. Un tipo de baja moral, pero también de baja autoestima. Hace cuatro años se intenta jubilar a Mauricio Macri sin éxito y dilapidando los impuestos de los posteños. ¡El ABL! ¿Eh? Porque le duele ser menos. ¡Comprador hostil! No, pero escúcheme... Lo que no consigue por la propia, no lo compra con la tuya. Todas esas cosas las decimos acá y en otro lado. Pero finalmente usted entonces no responde lo que le estamos preguntando. ¿Cómo es esto? No, digamos, o sea, digamos... Usted viene cualquiera. Es cierto que... Viene Vudú, pone 50.000 dólares. ¿Y el candidato Vudú? O sea, digamos... Bueno, o sea, digamos... Primero, o sea, Vudú no pasa un verazo. Bueno, no importa. Primero eso. Puso a cada uno, puso a cada uno, mamita. Y segundo, digamos, ¿qué tiene de malo? Nosotros reivindicamos el capitalismo. Sí, no, no, pero la honestidad. La honestidad. No, o sea, digamos... El libre comercio y si es un acuerdo entre personas... No, muy transparente, ¿no? Mucha tranquilidad para los argentinos, ¿no? O sea, digamos... Que le piden terminar con la casa. ¿Sabés lo que pasa? ¿Sabés cuál es la diferencia? Esto está expuesto. O sea, digamos, esa es la diferencia. No, no está expuesto. ¿Por qué no nos preguntamos de los negocios que están atrás de Lustó, Giacobiti, la uva? O sea, digamos... No, nosotros nos preguntamos todo. O sea, digamos, ¿gana Lustó o gana Nociglia? O sea, digamos, ¿por qué no decimos eso? Pero eso no justifica... A ver, Javier. No, yo quiero... No es que justifique. O sea, quiero que le pongan el mismo énfasis. ¿Qué le ponemos el mismo énfasis? Porque se nota que la casta tiene miedo. ¿Usted quiere ser presidente o editor de medios? Como el kirchnerismo. O sea, digamos... Una buena pregunta, muy buena. O simplemente voy a decir de dónde viene cada uno. ¿Y ahora qué va a demandar al medio mundo por estas cosas? Bueno, nos vamos a encontrar a la justicia. Pero va a tener tanto tiempo en mediaciones que no va a poder gobernar, Javier. Vamos a encontrar el tribunal, Nelson. No va a dar abasto. A este ritmo, un solo dígito va a sacar, ¿eh? O sea, digamos... ¿A este ritmo? Sí, sí. A este ritmo vas a tener dos dígitos, ¿sabés dónde? ¡No! ¡Qué grosero! Está grosero. O sea, digamos... Ya vas a ver. Pero a ver, Javier... Cuando vean los votos van a decir... ¡Oh, mirá! De golpe... ¡Ah! ¡Venga, señor León! O sea, digamos... Lo invitamos otra vez a nuestro programa. O sea, digamos... ¡Ah! ¡Venga a nuestro canal a darnos rating! ¡No! ¡Mierdas keynesianas! ¡Desagradecidos! ¡Le di rating y ahora me pagan así! ¡No, Javier! ¡Zurdos! No, no, no. No, no. Hola, Nelson. ¿Cómo estás? ¿Estás de agredida? No respondió a lo del candidato aconsejal de Tigre ese que había... Que dijo que lo financiaba más a Bloomberg. O sea, digamos... Bueno, tendrá que responder de eso Sergio Massa. Uy, bueno. ¿Cómo de tantas cosas que debería responder? Igual, ¿se acuerda cuando Sergio Massa en el Congreso le tocaba la cabeza? Claro, claro. Lo hacía risita, lo abrazaba. Sí, sí, sí. O sea, digamos, sí. Después nos mostraron la parte en que yo me bañaba en alcohol en gel, ¿eh? ¡Ah! O sea, digamos, ahí las cámaras desaparecieron. O sea, digamos, cuando yo me iba corriendo al baño a vomitar, no me iban a filmar. ¡No! O sea, digamos... Bueno... Estuvo Santiago Goria, sí, que hizo el documental. Él lo estuvo documentando. O sea, digamos... O sea, oye, oye, oye... O sea, de... ¿A dónde va? O sea, digamos... No, acá, Javier, el tema es que Bloomberg... Acá nosotros no dijimos nada. El que lo dijo fue Bloomberg, que estaba en tu agrupación y dijo que los... Corre por... O sea, dieron... Eso corre... Los, plin, plin, plin... No, digamos, o sea, corre por cuenta de Bloomberg. Bueno, pero es un candidato que te pegó el portazo y es una persona muy creíble para algún sector de la población. Se deberá hacer cargo ante la justicia. No, basta de hacer el vicio. No, basta con eso. Yo la llevaba a Débora Pláger, que es una lady. No te llaman. No te llaman. La casta tiene miedo. Yo te llaman. Mamita, mamita. Va, en fin. Así que... ¿Por qué no pone el mismo énfasis que pone en pelearse con los periodistas, en atacar al oficialismo? Yo no lo veo tan vehemente contra el oficialismo. O sea, digamos... ¿No leíste el hilo? Por ejemplo, por ejemplo, Cristina, ¿es corrupta o no? Bueno... O sea, digamos, ya la justicia dijo que churra. No, no, diga usted. No, o sea, la justicia ya lo comprimos que churra. Bueno, bueno. O sea, digamos... Ah, un momento. Bueno, la justicia no dijo que sombrilla la reta... Bueno... Alguna de las barbarías que dice usted sombrilla. O sea, digamos, sí, sí, el siniestro. Sí. El siniestro. La justicia no lo dijo. No, pero, o sea, digamos... Usted tiene opinión contra... Carolina Lozada, que es la princesa mimada de la nación más. Una candidata a gobernadora de Santa Fe, que vive en Cava. O sea, digamos, y que se traslada en avión privado. Sí. En lugar de preguntarle de dónde saca la plata, los medios la reciben con abrazos. Bueno. O sea, digamos... Eso está corroborado por la justicia de lo que se mueve en avión privado y... O sea, digamos, no sé. Para eso están los periodistas, para investigar. Pero, Javier, si usted tiene comprobado que se mueve en avión privado, denuncie él ante la justicia. O sea... Porque es grave. No lo denuncie en Twitter. Tiene doble barate. O sea, digamos, Cristian Coelho. Un tipo poco conocido por la gente y bien conocido por el periodismo. Sí. O sea, el operador del siniestro. Pero es funcionario de la reta. ¿Cómo? Nadie escribe sobre él. Nadie es conocido. O sea, digamos, yo busco, o sea, digamos, nota Ignacio Telly. Pero qué van a escribir sobre él. Y nadie escribe sobre este tema. ¿Pero qué quiere que escriban? Por casualidad. Es un funcionario. O sea, digamos, no escriben. Es muy divertido. ¿Por qué no escriben? Es muy divertido. ¿Quiere editar? Pero si tiene algo... Estoy metiendo el dedo a la llaga, ¿eh? No, él no quiere editar. No, él no quiere editar a la llaga. O sea, digamos... Está chiflado. Javier, si tiene algo que decir, ¿por qué no lo dice? Si yo fuera tu editor, sí te diría. O sea, digamos, Nacho, ¿por qué no investigas por acá? Claro. ¿Por qué no investigas a la casta que está hace 20, 25, 30 años? No, Javier, nosotros la criticamos a la casta. Bueno, nos vemos en tribunales. Nosotros la criticamos a la casta. Nos vemos en tribunales. Lo que vemos... ¡Nos vemos en tribunales! ¡Nos vemos en tribunales, zurdos de mierda! ¡Nos espero ahí! Pero lo que vemos... Nosotros la criticamos a la casta tanto como usted, pero lo que vemos que usted finalmente es como la casta. Y si esto que está diciendo, que le está... Tiene que tener plata, aprietes esto, aquello... ¡Epa, epa, epa, duro! Lamento que seas pobre, Nelson. No tengas plata para entrar a la libertad de avanza. Bueno. Si hacemos una vaquita para que Nelson entre, ¿lo aceptás, Javier? O sea, digamos, pedirle una paritaria mañana. Llamalo a Maratea. Llamalo a Maratea. Conecta para una banca. No, no. Conecta, Conecta. Una banca para Nelson en la de avanza. Ya me la ofrecieron a quien la ofreció y le dije, no pierdas el tiempo ni nada. Pará, pará, pará. Santiago Maratea podría ser... Javier, conseguimos... Santiago Maratea, o sea, digamos, podría ser un excelente castigo. Javier. O ministro de Economía. Conseguimos las 50 lucas verdes para que Nelson entre. ¿Cómo lo presentás a Nelson en tu candidatura? Bueno, digamos, o sea, estoy orgulloso de compartir el espacio con una persona con la cual no coincidimos, pero el liberalismo es el respeto irrestricto. A las 50 lucas. No. Hacia el proyecto de vida del prójimo. Perfecto. Ahí está, muy bien. Pero escúcheme, viene alguien con 40. Entra o no entra. Digamos, o sea, no me quieras negociar. No, no, yo por mí, yo no voy a entrar a nada. Pero viene alguien con 40. ¿Me está regateando? Con 40. Viene con 40. No, o sea, digamos. No, no. Sí, 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 sí. No. Porque hay. Porque esta marca está muy bien valuada en el mercado. Sí, sí, sí. Digamos, o sea, yo sé lo que... Ahora, esas 50 lucas, ¿cómo te garantizan que la persona sea idónea, Javier? Claro, claro. Que pueda ser política. Alguien que pueda tener 50 lucas, pero que no sea idóneo. Puede ser un narco, puede ser un tembero, puede ser... Obvio. Hay historias, ¿eh? En la política de gente que pagó plata. Había un caso de alguien que... Sí, plata, porque puso plata para ser candidato. Viene José López con los 10 palos del convento. Te mete toda la lista. Toda la familia. No, digamos, o sea, primero que devuelva al pueblo lo que se hace. Claro, claro. Uh, bueno, bueno. Y después vemos si... Y si devuelves... Alguna que otra idea liberal. Ajá. Que lo dudo. Es muy bueno, es muy bueno. No, es tremendo. No me quieran ensuciar. Tremendo, es tremendo. Escuchame. No se ensucia solo. Escuchame, espera, vamos a... Gustavo, ¿qué anuncio, qué primicia es la que acaba de dar Ignacio Hortelli? Que Guado de Pedro va a ser el jefe de campaña de Massa. Sergio Massa cada vez mejor. Rodeado de un gabinete de luminaria. No. Luminaria, un poquito. Cada vez mejor, Sergio Massa. 25 voltios la luminaria, 25 voltios. Dejó atrás a los publicistas rancios, que también asesoraban a Juntos por el odio. Mirá qué manera de modular con las manos. Y ahora está asesorado... Totalmente. ...por lo mejor del Kirchnerín. ¡Epa! Esto garantiza que el rumbo sigue siendo el mismo. Mirá, mirá. 110 por ciento de inflación. Que no va a haber ningún tipo de perversión. ¡Epa! ¡Qué pureza! Giro a la derecha. ¡Epa! Para derecha la tenemos a Patricia Bullrich. Lo tenemos a Horacio Rodríguez Larreta. Lo tenemos a Javier Milei. ¿Y Massa comandamos con Massa? Nosotros estamos claramente ubicados en la centro izquierda. Mirá, qué cual. Es el Che Massa. El Che Massa. El Che Massa. Excelente decisión de poner a Guado de Pedro a cargo de la comunicación... ¿Cuál va a ser la primera comunicación? ...de Sergio Massa. La primera comunicación. Bueno, ir a Mercedes, por supuesto. Claro, por supuesto. Ir a los pagos de Guado de Pedro. Claro, donde tiene... Ir a Mercedes. ¿No le hace ruido que lo quiera tanto Estados Unidos, usted que es anti... anti... Claro. ...buitre y demás? ¿Estado Unido hoy? Claro. A cargo de Joe Biden, el mal menor. El mal menor. Claro, claro. No es el Estado Unido de Donald Trump. Claro, claro. Que le dio un préstamo a Mauricio Macri para que termine el mandato y saben qué hizo. ¡Se la fugó! Claro, claro. Porque se la fugaron todas. Pero este gobierno ya lleva 70 mil millones de deuda. Hay mucha diferencia. Pero esa es deuda buena, Cristina. Por favor. Es deuda buena. Que va al pueblo. Sí. Se va a inaugurar el gasoducto Néstor Kirchner. 40% de pobreza. 40% de pobreza. Pero esa pobreza está asistida, Néstor. Ah, no es pobreza. Es por eso. No es lo mismo. ¿Cómo no? Estaba asistida. Esa pobreza es gente que tiene la asistencia del Estado. No viste la señora que cortaba la calle, pero tenía un iPhone 14. Ah. Eso con el macrismo. Y no. Esa señora durante el macrismo no le alcanzaba para pagar el gas. ¿Cómo? Y a usted le parece bien. Ni la luz. Por ejemplo, esa que quiso pagar la manicura con la tarjeta alimentar. Claro, sí. ¿Le parece bien eso? Tienen derecho. Claro, claro. Bueno, tienen derecho a pagar menos impuestos los argentinos. Tienen derecho a tener los mismos gustos que tiene la derecha. Escuchame, escuchame. ¿Por qué se lo nega? Escuchame una cosa, Gustavo. ¿Por qué se lo nega? No se me dio. Si con Macri y con Caron y Stanley recibían todos los subsidios igual, no tenían ningún problema. Sí, pero los obligaban a... ¿A qué? ¿A qué? A mandar a los chicos del colegio. Y a marchar por la línea amarilla del modelo. Los obligaban a militar el ajuste. ¿Quién lo obligaban? Pará, me dijeron, me dijeron. Lamentable, lamentable. Me dijeron. No vean la diferencia, Nelson, por favor. Me dijeron. Es más, me contaron que te vieron anoche con Mel y Bonnie. Estuviste copando la oficina del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Piqueteron, Nelson? No, pero era muy... La visión que te da la terraza del canal, que te permite ver a la gente. Entonces, efectivamente, todos con... ¡Te fuiste en Aladelta! Totalmente. ¡Desde el edificio de Constitución! Totalmente, todos con... Teníamos una revista con iPhone, Samsung. Zapatillas de marca, de la primera marca. Bueno, famélico... ¡Qué comentario más derechoso y aborilado! Totalmente. Famélico, famélico, famélico... Ninguno. Realmente, así que toda gente bien alimentada. ¿Cómo te contagió Babi Echecopá? ¡No! ¡Qué vergüenza, Lenzo Ká! No, no, pero viste que... Correte, corre por... Bien alimentada, no... Contagiado por Babi Echecopá. Y las parrillas que habían traído, sí que apareció la lluvia y volaron todos, ¿no es cierto? Pero las parrillas que habían traído... Solamente te falta decir, vino la lluvia para bañar. ¡No! Solo te falta decir... No, solamente, no, no, eso no lo es... Pero lo que te quiero decir, que había una mugre, una mugre... A ver, me dijeron que Víctor Hugo está presentando, está ensayando la inauguración del gasoducto. ¿En serio, Víctor Hugo? ¿La vas a hacer vos? Me muero, me muero, me muero. ¡Qué primicia! Me muero. ¿En serio, Víctor Hugo? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es como el avión que traía vacunas. ¡Ay, qué emoción! Es sin lugar, carácter. ¿Ya estás preparando? ¡Dale gas! Es como un dale gas. ¡Claro, claro, claro! Y la vemos a Cristina Fernández de Kirchner, la esposa, la viuda de Néstor Kirchner. ¡Claro, claro! Todos se llaman Néstor Kirchner, que ya ponen un poquito, calles... Porque es el nombre de la transformación. ¿Qué transformación? ¿Te duele? Me encanta. ¿Te duele? Me encanta. Está de moda eso en el Kirchner. ¿Te duele? Me encanta. Una manga de corrupto, Víctor Hugo. ¿Te duele? Me encanta. Una manga de corrupto, Víctor Hugo. Hay gas, y es gracias a él. Pero año que viene... Gracias a Néstor. No, gracias a él. Y esta obra no es al gas. Ahí está, Alberto Fernández, Sergio Massa, Néstor Kirchner, los obreros que están haciendo pogos, saltando, haciendo videos para TikTok, orgullosos de lo que es esta obra, que nos va a permitir una soberanía energética absoluta, que nos va a permitir pagar menos de gas, que nos va a permitir no depender de la solidaridad de los países hermanos de Latinoamérica, como Bolivia, que no se la roban. ¿Y qué vas a decir cuando abran el chorro? A ver, hagámosle el ensayo, ¿no? Se abre... Es un tramo, este. Pero el chorro va a estar... Se abre... Tengo miedo de decir chorro y que parezca Luis Petri con una taser. ¡No! Y ahí le dé un castigo. Así que no voy a decir esa palabra. No se ama, Chirulo. No se ama, Chirulo. No voy a decir esa palabra. Está hablando Cristina, no está hablando su pareja. Simplemente hago un comentario de un candidato de la ultraderecha. ¿Qué vas a decir? Un jet de gas. Se libera, claro, se libera... Jet de gas. Se libera de la... Gas para todos y todas. Ya, ya, ya. Disfrútenlo. Sí. Ahora sí. Te voy a decir una cosa. Pueden estar tranquilos. Te voy a decir una cosa. Mauricio Macri, ahora sí, los argentinos pueden estar tranquilamente en remera y en patas en la casa. Ya no hay problema. Te quiero decir una cosa. Para la enorme cantidad... El macrismo le negó el derecho al gas. No. A la gente. Escuchame una cosa. Por favor. La enorme cantidad de gente que no tiene gas en la matanza donde gobierna el peronismo hace 40 años y demás, ahí gas no hay, así que tienen que ir a la garrafa todavía. Hay garrafas, así es. Sí. ¿Vos crees que yo desconozco de las penurias del pueblo argentino? No, pero no la mencionás, por eso te lo agoto, te lo agoto. ¿Cómo te duele, Nelson? Y me encanta. Porque el gasoducto Néstor Kirchner ya está en marcha. Claro, bueno, sí. Pero el gas para la gente... Vuela. Vuela. Tremendo, tremendo. Qué orgullo. Qué emoción. Ahí tenés. Vos no lo valorás. ¿Entendés? Vos no lo valorás. ¿Por qué te estás riendo, Nelson? No, porque se le iba a generar vergüenza. Y lo vas a invitar a González Zoro para que te tire un dale gas ahí en el... No, yo estoy más con... Bueno. No, con la calle Pau. Muy bien, muy bien. Claro. Muy bien, muy bien. Estoy juntando agua. Qué momento, qué momento, qué momento. Qué momento, Oscar. Qué momento. Te mandamos un solo ojo con el agua. Y quiero venir a la Argentina. ¿Cómo haces con el mate? Claro, claro. ¿Cómo haces para tomar mate ahora que no...? Nada, no se puede. Claro, claro, claro. ¿Mate salado? Me vuelvo a la Argentina. Claro, no. No me haces un lugar, ni... Siempre, siempre. Siempre te recibimos con alegría, ¿eh? Bueno, pero llegó Carlos. Dame una horita. Sí. Dame una horita a las seis. Encantado. No, a las cinco. Carlos llegó un poco cansado porque el editorial de la historia fue tremendo. Ayer lo vi, ayer lo vi también, Carlos. ¿Cómo estás? Carlos, ¿te recuperaste? Tremendo. Bueno, estoy recuperando saliva ahora. Sí, claro, sí. Claro, se te seca la boca de tanta... Sí, sí, necesito mucho whisky. ¿En serio? Sí. No, vení con dos, tres días a full. ¿Cuánto te lleva a escribir tanto esto? Sí. El otro día hablamos con Carolina de hacer ya todo el programa semi en pedo. ¿En serio? Mirá. Mirá. Sí, sí, porque el momento whisky sale muy divertido. Mirá qué suelto de cuerpo nos lo dice, ¿no? Parece tan serio, tan... No, no. Claro. Recordá que es un gran imitador y todo eso. Claro, claro, claro. Sintió el humor fenomenal. Bueno, bueno, Carlos, la gente está esperando a tu chiste. Sí, sí, con avidez. Sí. La gente me pide incluso, bueno, que haga personajes. Ajá. Estoy pensando si lo incorporo a Borges contando chistes. No, es muy bueno. No, es muy bueno. Ahora que vamos a hacer... Es un gran sentido del humor, Borges. Vamos a hacer el Politeama. ¿Cuándo viene? Recordá la fecha, recordá la fecha. 18 y 25 de julio, Teatro Politeama. Atentí, ¿eh? Ya hoy a la noche creo que van a estar las entradas en plateanet.com. Va a haber un par por debajo de la mesa. Vamos todos. ¿Cómo? ¿Cómo es esta entrada? No, no, Carlos. Sí, bueno. Qué tremendo. O sea, martes 18 y martes 25 de julio. Entre gombenas se va a llenar. Para la manguera. Para las vacaciones de invierno. Sí, claro. Se va a llenar. Vas a reventar. Van a reventar. Para Nelson, para Cris, para mí. Ah, tremendo. Para pañitos y pañitas. Qué bueno. No, no, va a haber gente como para Taylor Swift. ¿Viste que hay gente haciendo carpa? Va a haber eso. Y si eso funciona bien, lo llevan a dónde? A River. Puede haber un... Sí. Viste como Ibai Llanos, que ahí hizo un gran evento en el Vicente Calderón. Con la gente de Movistar Arena. Claro, muy bueno. Y Zarrap les puede producir algo también. Sí, sí, sí. Y 10 luquitas capaz que metés. Sí, sí. Bueno, vamos a ver. Ojalá. Vamos a empezar de a poco. Muy bien. Carlos, ¿cómo te vas a luquear para el teatro? Porque tenés que romper la monotonía de la camisita. Sí, sí, sí. Yo le metería un poco de rock, te digo. Muy bueno. Quizá me ponga una peluca. Ajá. ¿En serio? O sea, estoy bien. ¿De cuando vos tenías pelo? No, pero una tipo Rod Stewart. Ah, claro, claro. Sí. ¡Qué guau! ¡Qué impacto! Claro. ¡Rubia! Algo, sí, algo más jugado. Queremos ver eso. ¡Qué fenomenal! Bueno, pará. Mabel, ¿vos tenés algo para decir? Sí, 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 sí. Yo no lo voy a ver porque son ensobrados. No. Todos los periodistas. ¿Cómo voy a decir eso, Mabel? ¿Cómo no? Los odio a todos los periodistas. ¿Cómo dice eso? Mabel. Qué miedo le tienen a los tuiteros, ¿eh? No. Ensobrados. Estamos ahí vigilándolos. No, no, no. No tenemos miedo. Pero que ustedes... Ahora es una tuitero. Tratemos de filtrar, ¿eh? Sí, claro. Porque vamos a tener gente que nos grite cosas en el teatro. Mirá, vos si aparece Mabel en el teatro y te empieza a gritar. Y me tira bombachas, cacerolas. Bueno. Qué momento. Un gran abrazo para Ricardo Castro. Mirá. Dice, desde esta mañana que la repetidora de Salta... Mirá. Dice, solo pone música y publicidad local. Mirá. ¿Qué está pasando? No, vamos a ver qué sucede. No, Salta. Vamos a ver qué sucede. Vamos, vamos. Vamos, sí. Como nos reporta... Sí, sí, lo reporta. Bueno, tenés que contar un chiste picante. Sí, claro. Darío Di Giorgio también. Erika nos manda saludos. Eri. David Agüero también. Matías Fontán. Acá un amigo para... Gracias a vos, Carlos, toda la mesa por alegrarnos las tardes de Puerto Madryn. Besos, amigos en Puerto Madryn. Qué lindo Puerto Madryn. Es hermoso. Los seguimos siempre por YouTube. Te dejo un chistecito. A ver. ¿Qué dice? No, no, no. No. No, estreme. Está. No, este tampoco es... Está, está. No. La gente está muy zarpada. Impublicable. Sí. Marcelo Javier también nos manda saludos. Gabriel Alberto González. Saludos a todos. Como la realidad supera los chistes, bajemos un poco con algo así. A ver. La profesora le dice a Jaimito. Jaimito, ¿qué me puedes decir sobre la gelatina? No sé, profesora. En mi antigua escuela solo conocí la I latina y la Y, pero la gelatina nunca la escuché. No, no, no. Me muero, me muero, me muero. Qué bueno, bueno, bueno. Adriana Lucila Rossi desde Villa Carlos Paz también. La gelatina. Martín el Herrero también nos manda saludos, ¿eh? Gracias. Gracias al amigo Valerdi Bet, Santiago, Antonio Oro, Nadia Gerarduzzi también, que nos manda saludos. Darío Sobrado. Bien. Hugo Coleman. Julito. Claudio también. Claudio. ¿Qué dice Claudio? Soy el eco, ya viste. Chiste corto. Dice, dos viejitos de 80 y algo hablaban y uno le dice, no me estoy pudiendo dormir de noche. Y el otro le contesta, cuando me pasa eso yo me toco. Y a tu edad todavía te sale. No, pero me aburro y me duerme. No, 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 no. Qué feo. Con tobejitas. Qué terrible. Bueno, a ver si cuenta. Este que se puede. A ver, dale, dale, que estamos toda la tarde esperando este momento, Carlos, Charles Un anciano entra a la iglesia y se va al confesionario, dice Mario Padre, tengo 80 años, estoy casado, tengo 4 hijos, 11 nietos y anoche tuve una aventura Hice el amor con dos pibas de 35 Miércoles, qué bien A las 2, dos veces, claro Tenía 80 y pico Súper en forma ¿2 de 35? Bueno, hijo mío, ¿y cuál fue la última vez que te confesaste? Nunca, padre Yo soy de la cole Y entonces, ¿por qué me estás confesando esto? Confesando, padre, se lo estoy contando a todo el mundo No, muy bueno